Pero bueno, tres puntos alineados, a ti te dan tres puntos, ¿cómo sabes si están en la misma recta? Para que se dé que los tres puntos estén alineados, tiene que pasar esto. O sea, X3 menos X2, partido X2 menos X1, tiene que ser igual a Y3 menos Y2, partido Y2 menos Y1, ¿vale? ¿Te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Ya lo que tú quieras. Pero el concepto es básico. Si te acordaras de la pendiente de una recta, lo que se hace ahí realmente es decir, oye, la pendiente de esta recta, tiene que ser igual que la pendiente de esta recta. Si la pendiente es la misma, es que los tres puntos forman parte de la misma recta y es que están alineados. Y si no, pues no. Eso es lo que se hace. ¿Quieres fliparlo un poco? Vamos a suponer que te doy esta recta, ¿vale? Por ejemplo, te digo, vamos a sacar para X1, 2 y 3. Para X1 sería 5. ¿Vale? Esos tres puntos están alineados. ¡Pues claro! Si son de la misma recta, uno va a estar alineados. Entonces tú te coges y haces. Primero las X. 3 menos 2, partido 2 menos 1. Tiene que ser igual. Y ahora las Y. 9 menos 7, partido 7 menos 5. Yo es que soy muy visual para estas cosas. Y aquí queda 1 y aquí 1 también. No, esto lo he puesto yo para un ejercicio. Es decir, para ponerte un ejemplo sin tener que mirar en ningún lado. Es un rollo, está mirando todo el día. Y tres puntos, la misma recta, para ver que efectivamente están alineados. Venga, otra cosita.